The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. All the products, but it also helps us with WhatsApp Call and Move It. And who speaks, I'm the head of the channel for Latin America, with many of you. I recognize some names, but not others. We've had talks, so I invite you to be closer. And I thank you today for joining us. We want to tell you again with WhatsApp Call in the last edition. So, without much more, and I know that you are anxious to receive this, I'll give you the word to Diego and Ricardo that will keep you updated and will be able to know a little more about the products. Only in general, you have a small window with orange icon where you can ask questions, where you can raise your hand. We want this to be useful for you, that you can, in some way, take advantage of the information that we give you. The idea is not to give you a class, thank you, Diego, for the slide, but use the tools, contact us with us, connect us with us, Progress is trying to be close to all of you and be able to accompany us in this difficult stage that we have to live to all for the pandemic. So, to be able to be close to us, help us mutually, to be able to explain better how to work, how to use the tools, how to use them to make better things, how to use them to make better things, how to use them to make better things. So, thank you very much for the experts, that really are the ones who know, to be able to work on the topic that brought to us today. So, thank you, Diego, thank you, Ricardo, thank you all. I take my screen to not bother them anymore and leave them with us. Well, thanks, Eduardo. Well, the idea of today is to talk a little bit about the news that we have in the last version of WhatsApp Google. I'm going to remove the camera to improve the traffic of the network. Perfect. Y, como dice Eduardo, si tienen preguntas en el panel, en el panel derecho, ustedes pueden hacer las preguntas allá en la sección de Questions. Bien. Un poco, entonces vamos a conversar acerca de, digamos, un poquito de la introducción de WhatsApp Google. WhatsApp Google es una herramienta creada en los años 90, finalizando en el 96. Y ha venido evolucionando, convirtiéndose en una solución que hoy día ofrecemos al mercado. Es decir, es una herramienta con más de 20 años de experiencia en el mercado, usada por múltiples clientes en diferentes industrias, compañías grandes, compañías medianas, compañías pequeñas. Es una herramienta bastante utilizada. En términos generales, o sea, lo que queremos mencionar acá, digamos, un poquito de recuento, es que WhatsApp Google es una herramienta que nos permite monitorear dispositivos de red, servidores, y aplicaciones, aplicaciones de mercado, como por ejemplo, Microsoft Exchange, Apache, Linux, MySQL, Windows, SQL Server, varias, varias aplicaciones y algunas que no están con su perfil definido, las podemos monitorear creando nuestro propio perfil y podemos hacer los scripts para poderlas monitorear. Algunas de las características es que nos permiten construir un mapa. Inicialmente, nosotros vamos a tener un mapa de lo que es la red configurada. Obviamente, a través del monitoreo, pues, vamos a requerir un poco más de información para poder tener acceso a cada dispositivo que queramos monitorear. Pero inicialmente, nosotros podemos hacer un descubrimiento de la red, podemos tener un mapa de manera automática, digamos, un mapa que se puede, que su presentación es de manera automática y también puedo hacer una presentación personalizada. Con este mapa tenemos una visualización bastante rápida del estado de los dispositivos. Hay una nomenclatura a decir si el dispositivo está disponible, si no está disponible, o si hay un dispositivo o hay un componente de ese dispositivo que no está disponible. Nos permite a nosotros generar alertas y notificaciones por email, por SMS o a través de Slack y acciones de corrección automáticas podemos definir para cada uno de los dispositivos cuando así lo requiramos. Por ejemplo, hay algo muy importante con la parte de las alertas. Por ejemplo, si se tiene un dispositivo, un servidor físico que está virtualizado en varios servidores y si el servidor físico cae, WhatsApp Gold enviará solamente las notificaciones por el dispositivo padre, porque en este caso sería el servidor físico, no una notificación por cada uno de los servidores asociados a este servidor virtual. Y esto, digamos, nos permite a nosotros optimizar toda la parte de monitoreo, ¿no? Porque no estamos recibiendo. Si el dispositivo físico tiene 10 servidores, pues no vamos a recibir notificaciones por los 10 servidores, sino vamos a recibir una sola notificación. Y esto es bastante práctico. Bien. WhatsApp Gold también provee Dashboard, en los cuales yo puedo personalizar de acuerdo a los equipos de trabajo, de acuerdo a los administradores de la herramienta. Yo puedo personalizar, hay unos default, pero los puedo personalizar. Quiero decir, estos son los que más me interesan o estos Dashboards son los que me interesan y de esta forma puedo ir navegando hacia otros dispositivos, hacia un conjunto de dispositivos. Y una, digamos, algo importante es que nosotros vamos a poder tener acceso a esta visualización del monitoreo en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque tenemos una versión disponible para los entornos mobile. Esta versión, digamos, es reciente. Es una versión reciente. No es de esta versión de la 2021, sino es cercana, ¿sí? Digamos que no están en versiones anteriores, sino es relativamente cercana y por eso estamos hablando de que hay una versión para monitorear a través de los dispositivos móviles. Bien. Y esto, digamos, en términos generales, nos permite a nosotros tener una solución como WhatsApp Gold. Nos permite encontrar y resolver productivamente problemas antes de que el negocio se detenga, ¿sí? Esto es importante. Todas las acciones que son preventivas nos van a permitir dar continuidad del negocio. Veamos entonces ahora cuáles son las novedades de WhatsApp Gold 2021. Bien. Es una gran cosa que nosotros podemos anunciar en esta versión que tenemos una gestión integrada de logs. O sea, normalmente nuestra solución de WhatsApp Gold incluye, digamos, el seguimiento a logs. Pero particularmente para esta versión tenemos una herramienta especializada en toda la parte de gestión de logs, que es log management, ¿sí? Y con esta herramienta nosotros vamos a poder hacer seguimiento, vamos a poder tener notificaciones de los análisis o de las palabras claves que nosotros podemos identificar dentro de los logs para poder tener una acción. Otra de las características dentro de la versión 2021 es que tenemos una integración de API REST de salida. Ustedes conocen que sí hemos anunciado siempre que nuestra solución tiene una integración vía API REST, ¿sí? Pero esa integración es de entrada, no de salida. Es decir, que de otras, de manera programada, pueden acceder a nuestros APIs, que son los que nosotros estamos publicando a través de WhatsApp Gold. Bien. Otra característica importante de esta versión es que nosotros vamos a poder generar reportes más rápidos. Todos los reportes programados que nosotros tenemos en nuestra solución o en las versiones actuales son generados vía PDF, ¿sí? Por lo tanto, toman un poco más de tiempo. Esta versión trae como novedad que vamos a generar reportes más rápidos. Y ahora vamos a comentar acerca de cómo lo hacemos. Bien. Otra característica es que se han incorporado aplicaciones del mercado dentro del monitoreo de aplicaciones. Y esto lo vamos a ver ahorita. Bien. Vamos, entonces, a hablar sobre la gestión integrada de los logs a través del log management. Es importante, digamos, decir que todas las aplicaciones o todos los dispositivos que nosotros estamos monitoreando nos van a generar logs. Y analizar los logs a veces se vuelve una tarea bastante compleja. ¿Por qué? Porque es mucha, mucha información. Pero siempre los logs son los que nos ayudan a determinar o hacer un seguimiento del comportamiento anómalo o de una aplicación. Las aplicaciones, los servidores generalmente están enviando información de su comportamiento. Entonces es importante la recolección de esta información. Pero algunas veces ese análisis se vuelve tan complejo porque si nosotros estamos en un entorno de muchos dispositivos, pues hacer ese análisis para las personas se vuelve bastante complejo. Por eso necesitamos de una herramienta como esta, como el log management, para poder hacer gestión de esa información. Bien. Existen en el mercado herramientas de manera aislada. O sea, que pudiera yo hacer una exportación de los logs y poder hacer un análisis del log. Que eso nos tocaba que hacerlo antes de esta versión 2021 que ahora incorpora la parte del log management. Y pueden ser que estas herramientas tengan un alto costo o que puedan ser muy complejas o muy simples. La verdad es que nosotros estamos incorporando una solución altamente reconocida en el mercado, como es log management, para poder hacer toda la gestión del log dentro de nuestra solución. Y aquí vamos a presentar algunas características. Por ejemplo, que log management facilita la visualización y la gestión integrada de los archivos del log, de los dispositivos de red. Se integra todo en una sola interfaz. O sea, no está en nuestra solución, está en bebida en nuestra solución. Hay algo importante para comunicarlo. Es que si ustedes tienen la versión total plus, pues está incluida. Si no tienen la versión total plus, la premium, se necesita adquirir como un add-on. Tener log management nos da comodidad. Nos permite administrar los log de eventos o los seed logs o eventos de Windows a través de una sola interfaz que es configurable. Entonces, si nosotros vamos a monitorear servidores Windows, pues obviamente vamos a tener los eventos de Windows, que son toda la parte de alertas, de errores o de problemas críticos. Y si vamos a monitorear servidores diferentes a Windows, como serían los Units o serían los Linux o serían dispositivos de red, pues obviamente utilizamos syslog. Con log management nos permite enfocarnos, digamos que nos permite enfocarnos en conocer exactamente lo que nosotros estamos buscando. Por ejemplo, si estamos buscando un warning para prevenirnos o estamos buscando un error, podemos configurar la herramienta para que recolecte solamente esa información, para que lleve solamente a nuestro repositorio la información necesaria y luego obviamente la parte de análisis vamos a filtrar basados en algún criterio que nosotros estemos buscando. Otra característica importante es que nos permite recibir alertas. O sea, hay un análisis de ese log. O sea, se recolecta, recolecta lo que nosotros configuremos que queremos recolectar y se hace un análisis en esa recolección sobre lo que nosotros queremos que es recibir notificaciones. Entonces, nosotros podemos recibir notificaciones igual por correo electrónico, por SMS o por Slack. Bien. Esto, digamos, en la parte de interfase o experiencia de usuarios, pues es muy rica o es muy fácil o es muy intuitiva poder filtrar la información. Vamos a ver ahorita una demostración. Y también algo importante es que vamos a tener un dashboard, como lo vemos acá en la parte derecha, ¿sí? Un dashboard del comportamiento del log, de los mensajes de log. Bien. Podemos tener seguimiento a tendencias. ¿Por qué? Porque podemos tener toda la parte de filtros, de filtros de todos los log que está aviando un dispositivo. Y vamos navegando, vamos haciendo, empezando a descubrir desde lo general hacia lo particular. Esta es la arquitectura. Nosotros, entonces, presentamos una arquitectura sencilla acá. Tenemos en la parte superior nuestro componente WhatsApp Goal. Tenemos todos los recursos en la parte derecha que van a generar eventos. Como ejemplo, para eventos de Windows o servidores Windows, pues tenemos el protocolo RPC. O para diferentes de Windows, que serían los units, Linux o dispositivos. Tenemos UDP. Estamos recolectando la información. Esta información puede ser recolectada de dos formas. A través de un colector centralizado o a través de un agente. Agente, por ejemplo, para los seed logs, donde nosotros tenemos que ubicar un proceso en cada uno de esos dispositivos para que recolecte la información. Y en el caso de servidores Windows, pues generalmente se hace de manera centralizada. Toda esta información va a ser almacenada en una nueva base de datos. Recuerden que, digamos, para las personas o para las compañías que trabajan, que ya trabajan con WhatsApp Goal. WhatsApp Goal viene de manera embebida con una base de datos de Microsoft, SQL Server, SQL Server Express. Si quieren configurar otra, es posible hacerlo. Pero por default viene SQL Server Express. Entonces, en esta base de datos, pues tenemos toda la parte de configuración de lo que es WhatsApp Goal. Y viene una base de datos adicional que se llama Elasticsearch, ¿sí? Para poder almacenar toda la información recolectada desde nuestras fuentes. Ahora, ¿cómo la podemos visualizar? Hay muchas formas de poderla visualizar. La primera forma es acceder a través de un dashboard. Podemos acceder a toda la información allí, digamos, gráficamente. Podemos tener una gráfica del comportamiento de los mensajes de error. Si son errores críticos, si son mensajes de error, si son mensajes... En sí, nosotros podemos visualizar y podemos también tener filtros. O hay otra opción que se llama el Log Viewer. Podemos acceder al Log Viewer de varias formas. Podemos tenerlo de manera general o de manera particular, así a través de un dispositivo. Podemos, inclusive, desde el entorno general de WhatsApp Goal, poder hacer búsquedas a través de un tópico, como sería un error, un warning o un mensaje de información. Aquí, a través de un espacio específicamente sobre el dispositivo. Podemos tener... Accederlo desde el dashboard o directamente al dispositivo. Acceder a los mensajes de error. O a través del Alert Center poder recibir las notificaciones que se obtienen a través del análisis de los logs que se puedan recibir. Bien. Veamos, entonces, una pequeña demostración. La idea con esta demostración no es dar un entrenamiento. La idea es que ustedes puedan apreciar que esta nueva característica de la versión de WhatsApp Goal 2021 nos va a facilitar la vida en la parte de administración de los logs. Voy a moverme acá a un servidor que tengo... que tenemos de la corporación. Bien. En este servidor, digamos, tenemos la imagen inicial. Esta imagen inicial, digamos, la podemos filtrar. Vamos a configurar mi red. Aquí, de manera general, vamos a entrar a la red. Voy a configurar acá una red particular donde vamos a tener un mejor entendimiento de los dispositivos asociados. Puedo tener esta presentación como se ve acá. O puedo tener un layout personalizado. Bien. Entonces, voy a tener un layout personalizado. La idea, entonces, es... vamos a monitorear. Yo, para este ejercicio, he removido toda la configuración de cuáles son los dispositivos que yo voy a monitorear a través del Log Management. O sea, por default, necesito especificar a qué dispositivo debo asociarle un monitoreo de logs. Aquí viene toda la parte de nuestra configuración. La parte de configuración... Lo primero que vamos a encontrarnos es toda la configuración de Log Management. Y aquí hace referencia a nuestra base de datos, Elasticsearch. Entonces, ¿en dónde va a estar localizada? En este caso, la base de datos está localizada en Localhost, en el servidor donde está instalado WhatsApp Gold. La puerta por el cual voy a conectar, el puerto por el cual voy a conectar es el 9200, ¿sí? Que si permito conexiones remotas. Bueno, que si tengo una de especificar un usuario para toda la parte de administración. Que si voy a usar SSL para toda la parte de comunicación entre el cliente y el servidor. Que cuántos días voy a tener como periodo de almacenamiento de esos logs. Y hasta qué límite voy a permitir este almacenamiento. Y el nombre del servidor en el cual, en este caso, WhatsApp Gold está instalado. A pesar de que tengo acá, en el fondo tengo varios servidores. WhatsApp Gold solamente está instalado en un solo servidor. Los otros son servidores a los cuales yo estoy monitoreando. ¿Vale? Bien. Ok. Está bien. Ahora voy a configurar una fuente. Entonces, vengo acá a Log Management. Voy a configurar una fuente. Y voy a centrarme específicamente en la red que ustedes ven acá al fondo. ¿Sí? Bien. Entonces, voy a decir, voy a adicionar un dispositivo. Lo voy a monitorear por el sit-log o por el evento de Windows. Entonces, digo, no, por eventos de Windows. Está bien. Perfecto. Ahora voy a decir, listo, voy a buscar mi red. Entonces, aquí puedo hacer la búsqueda de un dispositivo en particular. ¿Sí? Puedo hacerlo a través de los grupos y subgrupos que yo tenga definidos. Entonces, yo digo, no, yo quiero este grupo y quiero específicamente el servidor. Este servidor. Lo selecciono. Especifico si, de nuevo, si va a ser un colector central o va a ser un colector a través de un agente. En este caso particular, pues estoy trabajando sobre un ambiente Windows. Voy a hacer un colector central. Perfecto. Continúo. Bien. Y acá es el primer filtro de configuración. Entonces, para un servidor Windows, yo puedo hacer una recolección de los eventos de aplicación, de los eventos de seguridad o los eventos de sistema. ¿Sí? Y acá puedo tener un filtro adicional. ¿Sí? Que pueden ser los errores críticos, los errores de errores, errores críticos y errores con warning. Bueno, warning. ¿Sí? Entonces, puedo hacer un filtro en la parte de la recolección. ¿Bien? Ok. Adicionamos. Aquí ya está correctamente guardada nuestra configuración. Y él empieza, a partir de este momento, a colectar, a recolectar la información. Luego, vamos a cerrar acá. Bien. Vamos a entrar a la otra acción de Log Management, que sería, por ejemplo, configurar una librería de filtros. Esta es la librería que viene por default, de tal manera que me permite a mí, en lugar de configurar interactivamente esto, sencillamente escojo una acción dentro de un objeto de selección. Digo, no, yo quiero visualizar, por ejemplo, errores de nivel crítico. Ya. O errores de emergencia, alertas críticos y errores. O warnings. Entonces, aquí yo puedo configurar estas alertas. Entonces, también puedo configurar, por ejemplo, vamos a decir acá, configurar la parte de notificaciones. Entonces, ¿cómo voy a configurar la parte de notificación? Existe toda la parte de configuración acá. Bien. Ahora, vamos entonces a la parte de análisis. Bien. Vamos aquí a la parte de análisis. Aquí tengo licenciado, Log Management. Y entro al dashboard. En este dashboard, pues me va a permitir a mí configurar qué tanto voy a tener de información. Por ejemplo, acá yo puedo decirle que es información del día, información de ayer, información de una semana en particular, de un mes, de un trimestre, de tantos segundos. O sea, es bastante amigable toda la parte de personalización. Otra parte amigable es que la gráfica acá está mostrando todos los errores. Entonces, yo puedo filtrar acá la gráfica, decir qué es lo que yo quiero visualizar. Entonces, yo quiero visualizar, por ejemplo, solamente errores. ¿Sí? Veo solamente errores. O quiero, no, errores y errores críticos. Ah, o quiero warnings. Ah, o quiero errores, digamos, mensajes de información. Bien. Entonces, es bastante configurable acá. La otra, la otra característica es que este dashboard, acá me presenta información sobre el, la base de datos, digamos, el almacenamiento de LastySearch. La capacidad, el máximo uso. Sobre qué servidor está. Bien. Los KPIs de esa base de datos. Acá en las estadísticas de los errores. Bien. Bien. Los errores de SysLock. En este caso, no fueron configurados. Y en esa parte derecha, pues, están configurados los tres eventos. Digamos, eventos de seguridad, eventos de aplicación, eventos de sistema. Pues, aquí puedo, desde acá, puedo decir, ah, ok, bien. Yo quiero ir a un visor, a un log viewer, por filtro. Y en este caso, como son errores críticos, pues, obviamente, me va a llevar a una pantalla donde me va a presentar solamente los errores críticos. Aquí, información no tiene sentido porque yo ya lo tengo filtrado con antelación. Entonces, acá puedo entrar en un drill down, en una ampliación de la información general. Bien. Entonces, lo vemos desde el dashboard, desde el log viewer. También puedo ver, por ejemplo, vamos a salirnos de acá. Voy a entrar a buscar, a buscar los errores. Vamos a decir acá, dentro de mi servidor. Yo digo, este es mi servidor. Yo ya lo tengo identificado. Pero, sí, lo quiero identificar. Voy a colocar acá el texto. Creo que acá lo tengo. No. Control Z. Lo tengo por acá. El nombre de ese servidor. Ok. Lo busco. Ok. Para verlo dentro de. Ok. Y acá lo busco por nombre. Y acá está. Bien. Bien. Y aquí me muestra que nosotros tenemos 21 errores. Entonces, de esta forma, a través de la tarjeta de mi dispositivo, yo puedo acceder a la parte de errores. Como ven, llegamos a la misma parte. Es bastante amigable. Es bastante funcional. O puedo decir acá, por ejemplo, yo quiero encontrar errores. Vamos a decir que vamos a encontrar no dispositivos, no navegación, no tráfico. Solamente yo quiero encontrar errores de log. Ok. Y acá tenemos todos los errores. Bien. Aquí está el error. Bien. Perfecto. Voy a regresar a mi, a mi presentación. Ok. Espero que, que haya sido de su agrado ver esta pequeña demostración. Bueno. El siguiente, la siguiente característica de la versión 2021 es presentar la integración de APIs REST de salida. Recuerden que nosotros tenemos integración de APIs REST, ¿sí? Pero de entrada. Es decir, desde WhatsApp Gold nosotros publicamos los servicios REST para que desde otras herramientas de programación puedan acceder a esos APIs. Por ejemplo, si yo quiero hacer una actualización de muchos switches, en la actualización de firmware, de muchos switches, pues en lugar de entrar manualmente el estado de mantenimiento, digamos en la parte de configuración de WhatsApp Gold, yo puedo hacer una interacción con una herramienta externa. Puedo hacer el acceso vía REST API. Digo, estos son los dispositivos que yo quiero dejar en un estado de mantenimiento para poder hacer las actualizaciones de firmware. Entonces de esa manera puedo hacer una integración REST de entrada. Veamos entonces una integración REST de salida. Nosotros, WhatsApp Gold, como ustedes saben, pertenece ahora a una empresa que se llama Progress Software. Progress Software tiene varias líneas de productos. Dentro de sus líneas de productos tiene un Application Server. Este Application Server, digamos, que es parte de otra solución. De WhatsApp Gold, nosotros podemos acceder al que expone esta herramienta. Puede estar localizada o puede estar localizada en otra red. De tal manera, accediendo a esa solución que es Pass o Server para Progress. Accedemos a ese componente, recibimos toda la parte de monitoreo. Puede estar también localizado, ese recurso puede estar localizado o accedido vía a través de wireless. Y podemos hacer toda la parte de monitoreo. Bien. Otra de las características que incorpora nuestra versión 2021 es que podemos generar reportes agendados más rápidos. ¿Sí? Con las versiones anteriores, nosotros podemos tener reportes agendados. ¿Sí? O sea, recibir reportes a través de e-mail. Y esos reportes los recibimos vía PDF. La novedad acá es que si nosotros generamos esos reportes en HTML en lugar de PDF, los tiempos de respuesta van a ser mucho mejores. Como por ejemplo, lo podemos ver en esta tabla. ¿Sí? Aquí hay diferentes tipos de reportes y acá están los tiempos de respuesta. Estamos comparando nuestras dos versiones, la 20 y la 2021. La 2020 y la 2021. ¿Sí? Si ustedes miran, es significativamente mucho mejor generar el reporte vía HTML. Y obviamente, al generarlo HTML, toda la parte de formateo o de formato de visualización, pues cambia. De tal manera que también se prevé crear nuevas funcionalidades dentro de estos reportes hacia futuro. O sea, está dentro de la previsión dentro de nuestro roadmap. Bien. Así, por ejemplo, podemos verlo acá. Voy a regresar de nuevo a nuestra máquina. ¿Sí? Entonces, vamos a regresar acá a nuestro Dashboard para verlo bien. Voy a entrar de nuevo. ¿Sí? Acá en el Logs Management. En la parte de análisis. Bien. Ok. Regresamos a nuestro Dashboard. Aquí, mientras refresca. Perfecto. Entonces, nosotros podemos acá generar o exportar los reportes. Hacerlo a través de una exportación programada. ¿Sí? En este caso, pues, no la voy a colocar programada porque, pues, sencillamente yo quiero mostrarles cómo se vería ese reporte de manera HTML. Entonces, voy a generar una exportación directamente al HTML. Bien. Acá ya me está generando el HTML. Aquí lo abrió. Bien. Y acá está nuestro reporte. ¿Bien? Completo, ¿no? Muy bien. Ok. Regresamos, entonces, a nuestra presentación. Vamos a regresar acá. Bien. Entonces, vamos a ver ahora cómo monitoreamos aplicaciones, las nuevas aplicaciones adicionales. En realidad, es una, o sea, es básicamente MySQL, pero voy a mostrarles algo también sobre la parte de monitoreo de aplicaciones. Si de pronto, por alguna circunstancia, no lo han visto en alguna presentación nuestra. ¿Sí? Entonces, para el monitoreo de aplicaciones, basta con venir aquí a la parte de configuración, en la parte de monitoreo de aplicaciones. En la monitoreo de aplicaciones, entonces, yo puedo tener aplicaciones en este momento que estoy monitoreando. Puedo tener perfiles de aplicación. ¿Qué significa perfiles? Entonces, yo puedo decir, yo quiero monitorear una base de datos SQL, pero esa base de datos tiene una serie de indicadores. Entonces, si yo quiero monitorear una aplicación por acá, debo especificar cada componente. Mientras que si yo la asocio acá con un perfil, pues yo ya tengo unos perfiles predefinidos que trae nuestra solución. Acá, por ejemplo, vamos a entrar a desplazarnos un poco sobre MySQL. Estamos con MySQL. Me moví muy rápido. Aquí está. ¿Sí? Entonces, la novedad es que estas dos versiones vienen como adicionales a la versión 2021. Vamos a entrar aquí a la de Windows. Vamos a editarla. Aquí tiene 12 componentes. 12 componentes que yo puedo estar monitoreando. ¿Sí? Puedo entrar una aplicación en particular, pero en esa aplicación en particular voy a monitorear un componente específico. ¿Sí? Es algo importante dentro del monitoreo de aplicaciones. Voy a entrar, por ejemplo, acá al Internet Information Server. Acá está. Al Internet Information Server. ¿Sí? Dentro del Internet Information Server yo puedo... Acá este... Este sí que me da la opción de... Dentro del Internet Information Server yo puedo monitorear 13 componentes. Y dentro de los 13 componentes yo puedo determinar acá que son componentes críticos. ¿Sí? Un componente crítico es sencillamente si yo monitoreo el componente, pero si ese componente realmente... La parte crítica... Por ejemplo, el Internet Information Server. Yo puedo decir que el puerto no está funcionando. ¿Y cómo voy a acceder un web server si el puerto no está funcionando? Entonces, no lo puedo acceder. Si otros componentes están bien, pero si el componente crítico no está bien, no lo puedo acceder. Entonces, esta parte crítica nos permite establecer si el componente puede realmente trabajar o no puede estar trabajando. También dentro de la parte de monitoreo de aplicaciones puedo hacer un descubrimiento de aplicaciones. Voy a hacer un descubrimiento de aplicaciones acá. Y acá voy a filtrar por nuestra red, la que hemos conocido. ¿Sí? Voy a decir, acá voy a conocer nuestra subred. Voy a trabajar sobre esta subred. Y voy a decirle, ok, sobre esa subred voy a descubrir qué voy a descubrir. Entonces, para mí es interesante saber que esa subred tiene un servidor que tiene instalado WhatsApp Goal. Entonces, yo digo, ah, ok, perfecto. Si tiene WhatsApp Goal, voy a monitorar la base de datos SQL Server que pertenece a WhatsApp Goal. Voy a buscarla por acá. Aquí SQL Server, ok. A ver, miremos nuestra base de datos, no la veo por acá. Ups, ups, 5, nada, tan. Bien. Prada. Acá está. La base de datos que viene embebida dentro de WhatsApp Goal. Entonces, la selecciono, puedo ejecutar para que la determine, la encuentre, el descubrimiento. En este momento está trabajando sobre el descubrimiento, sobre esa red. Ups, ¿qué pasó? A ver, ¿dónde me equivoqué? Ah, ya sé. Voy a hacerlo dentro de toda la red. Bien. Ok. Perfecto. De nuevo, regreso. Todos los dispositivos. Ok. Voy a agregar acá. Voy a agregar. Ok. WhatsApp Goal. Está al final. Perfecto. Bien. Acá está. Bien. La selecciono. La ejecuto de nuevo. Aquí va a tardar un poquito más, pues hay más dispositivos. Bien. Espero que no tarde tanto. Una vez encontrado el primer dispositivo, yo ya puedo decir que la quiero monitorear. En este momento todavía no ha descubierto, pero vamos a tener un poquito de paciencia. ¿Sí? Y también otra cosa importante, el monitoreo de aplicaciones es un add-on para la versión Premium. Si yo tengo la versión Total Plus, esta versión ya incluye ese add-on. Otra cosa importante para la parte de licenciamiento es que lo licencio vía... Si es Total Plus, lo licencio vía puntos. Ok. Perfecto. Aquí ya me encontró. Yo digo, quiero monitorearla. Perfecto. No necesito esperar que termine acá el descubrimiento, ni tampoco pudiera. En este momento ya lo hizo, ya lo terminó. Digamos, hizo un rastreo rápido. Yo digo, quiero monitorear. Perfecto. Salvar. Ok. Y en este momento yo ya estoy monitoreando esas aplicaciones. Yo ya puedo cerrar acá. Entonces, aquí teníamos... Cerrar acá. Perdón. Cerrar acá. Aquí ya tengo el monitoreo de mi aplicación de WhatsApp. ¿Ven? Bueno. Puedo entrar a la parte de análisis. Entonces, vengo a toda la parte de análisis de monitoreo de aplicaciones. A mi dashboard. Igual, digamos, siempre estamos conservando el mismo estándar. ¿Sí? Si ustedes miran acá. Ok. Todos los componentes arriba. Ok. Está chequeado. Perfecto. Regreso nuevamente a mi PowerPoint. Y bien. Y llegamos a nuestra sesión de preguntas. A ver si... Si Ricardo nos ayuda. A ver qué preguntas están. Excelente, Diego. Gracias por la presentación y la aclaración de varios temas ahí, indicando cómo funcionan distintas funcionalidades. Tenemos acá varias preguntas. La primera es de Alejandro. ¿Cómo es el licenciamiento de Log Management? Ah, perfecto. Bien. Entonces, voy a entrar acá a la página de... Ya tengo... Está disponible trabajar. O sea, entramos a Progres.com. Vamos a mostrarlo de una vez cómo se ingresa. www.progres.com Productos. Acá, perdón. Vivo muy rápido. Vivo muy rápido. WhatsApp Goal. Aquí llegamos a WhatsApp Goal. Explorar WhatsApp Goal. Y aquí llegamos a una parte donde dice comprar. Y aquí están las ediciones. Entonces, como recordamos, entonces WhatsApp Goal tiene tres ediciones. Tres posibles características de licenciamiento. Primero es... Tenemos una licencia perpetua de Total Plus. Y esta licencia de Total Plus incluye acá toda la parte de Log Management. Incluye también la parte de monitoreo, Application Monitoring. Entonces, esa licencia la incluye. Si yo estoy trabajando con una licencia Premium, ¿sí? Esa licencia Premium no tiene de manera embebida nuestro Log Management ni la Application Monitoring. La debo adquirir como un complemento a mi licencia. Recuerden que también la licencia Premium puede ser basada en una suscripción anual. Gracias, Ricardo. Excelente. Quiero aprovechar y hay una pregunta también de Mariano que tiene que ver con licenciamiento. Pero él pregunta por... ¿Cómo es el licenciamiento del módulo de monitoreo de aplicaciones? Sí, es igual. Es igual. Así como lo vimos acá, es igual. ¿Sí? Y ellas se licencian dependiendo si son por dispositivos o si son por puntos. En el caso de Total Plus se licencia por puntos. Cada aplicación que yo monitoreé son 10 puntos. Por ejemplo, yo en el ejercicio que hicimos, monitoreamos el Internet Information Server, el IIS, ¿sí? Y él me da 10 puntos. Entonces, aquí en el licenciamiento son 10 puntos. Yo tengo una licencia para 10 puntos y voy descontando allí. Y por la licencia de Premium, tanto por suscripción como perpetua, son por dispositivos. Entonces, acá tenemos la Application Monitoring. Acá, esta partecita. Gracias, Ricardo. Excelente. Una pregunta de John. ¿Requiere estar autenticado con WMI? ¿O se puede buscar los logs de Windows, en este caso, no? A través de SNMP? Creo que es por WMI, pero me confirmas, por favor, Diego. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Se puede hacer con WMI, en el caso de Windows y SMTP, por caso de dispositivos diferentes por el syslog. Ok. Una pregunta más, esta de Gabriela. ¿Puedo usar un servidor separado dedicado para Elasticsearch? Permítame regresar a mi slide. Ok, perfecto. Entonces, recuerden. Bien, la base de datos de Elasticsearch es una base de datos adicional como complemento a la operación interna de WhatsApp Goal. Esta base de datos, como vimos, puede ser localizada en el mismo servidor donde está instalado, WhatsApp Goal, o puede estar localizada en un servidor diferente. Excelente. Y aprovechando, hay una pregunta de Ignacio. Pregúntale si la base de datos de Elasticsearch viene incluida en la instalación. Sí, cuando yo tengo el add-on, o tengo el total plus, lo puedo, viene, digamos, dentro de la instalación lo puedo, se instala. ¿Sí? Por default se instala. O sea, no es necesario bajar el archivo de instalación de Elasticsearch para separar. Exacto. No, 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 no es necesario. Pero sí puedo configurar de que no se instale en caso de que no quiera que se instale. Pero, pues, no tiene sentido si, si tengo una licencia total plus, pues, digamos, esa es la ventaja de tener una licencia total plus, que tengo todos los componentes necesarios para poder hacer gestión de todo mi ambiente de infraestructura. Excelente. Tengo acá una pregunta más de John. Pregunta si para el monitoreo de bases de datos en servidores se requiere instalar algún agente. Entiendo que sería algún agente en el servidor donde está ejecutando la base de datos que va a ser monitoreada, ¿no? Va, va, va a depender, ¿no? Digamos, va a depender si, si yo configuro ese, ese monitoreo, lo configuro acá con el, con un colector centralizado, si lo hago con un colector centralizado, pues, no voy a necesitar esa gente, pero sí, yo especifico que sí va a tener esa gente, pues, obviamente. Perdón, Diego. No, entiendo que la pregunta va más por el tema de monitoreo de aplicaciones, o sea, monitoreo de aplicaciones de bases de datos, no la parte de gestión integrada de logs. Ah, ok, perfecto. No, 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 no necesito un agente. Ok, excelente. Eh, bueno, creo que, eh, con eso ya contestamos, eh, eh, varias de las preguntas. Eh, ah, sí, llegó una más acá. Para monitorear, este es de Carlos, para monitorear servidores, ¿es necesario instalar un agente? Eh, ahí va a depender de si es el colector central o el colector, eh, si es un SIGLOCK o si es un evento de Windows. Eh, no, creo que el tema está involucrado para monitorear servidores, no la parte de, eh, gestión integrada de logs también. Ah, ok, perfecto. Para monitorear servidores, eh, Linux y Windows, ¿no? Ah, por default no necesita, digamos que nuestra solución de WhatsApp Goal no necesita un agente en cada uno de los dispositivos. No, no requerimos eso. Ok, excelente. Bueno, a ver si llega alguna pregunta más. Eh, no, y las, bueno, eh, creo que, que ya, por el tiempo también. Y las preguntas que lleguen, eh, en seguida las contestaremos también por correo, ¿no? Durante los próximos días. Entonces, eh, quisiera nada más agradecer ahí la, la presencia de todos para este evento. Y, y Diego, eh, gracias a ti por la presentación y paso la palabra para ti. No, pues, agradecerles a todos los participantes, eh, pues es, es muy placentero permitir presentar las evoluciones de nuestro producto y que permanentemente, eh, Progres está en procesos de investigación e incorporando dentro de nuestros productos nuevas características que son, eh, funcionales para todos nuestros clientes. Mil gracias y buen resto de día. Hasta luego. Saludos a todos. Saludos.